Bienvenidos, bienvenidos al show de hermanos de leche, imagínate que en un futuro tú y yo hagamos shows pero ya bien super producidos como la WWL, que tú salgas, él es Abel Marcelo, y salgas en un cañón. Ah, hermanos, sentados en un sillón, nos arrastra la verga, güey. Estás en la ciudad más segura del país, güey. O sea, cuando no está emproblemada, estás justamente en la luz, qué irónico, estás en la zona más segura del país. Pásate de verga ya para que veas. No, 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 y fíjate. De las greñas. Me gustó un chingo porque iba con Adrián yo viernes 4 de la mañana en una van con 7 cabrones en Culiacán. Le dije, cómo nos encanta, cómo nos encanta. Pero sin hacerle daño a nadie. Ah, no, nada, no, pero cómo nos encanta. Le dije, no más falta que este güey empiece a hacer ceritos aquí, que diga, me penan la verga todos. Pa' que no, hombre, como que. Cómo usa el culichi la palabra verga hasta para. Sí, hasta el de Holiday Inn, güey, dice, güey. Sí, no. Bola de vergas, cuántas habitaciones. Así son, güey. ¿Cuántas vergas vienen? Y la mamá de bandido. Pero ese sí es que hay jugo, güey. Mira, viene mi esposo, viene mi hijo. Le digo, no, 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 aguanta la verga. Pero un tremendo bodón el que se robó el buen bandido. Oye, y con todo respeto, porque nuestras esposas ven estos episodios. Qué mujeres tan guapas en Culiacán, eh. O sea, fuimos a un lugar que se llama El Panamá. Sí, pinche monstruo de los cafafantasmas, el que se come, el que se come. Eso no estaba planeado, güey. El chile eres un güey. ¿Qué comiste? ¿Echaste mollejo? No he comido nada, güey. Puro reflujito. Traigo un puto café. No mames. Traigo un cafecito, no he comido nada. ¿A qué hora se levantó el campeón? A las ocho y media, güey. Ah, para llevar a los niños. No, tuve que llevar a los niños en la escuela y luego dejar mi caballeta para que me la arreglara. Le dije, arreglame el boludo. No, ¿sabes cómo dejo mi troca? Le digo, eh, compadre, le haces el cambio de aceite y todo lo raro que te encuentres me lo pones en el cenicero. Por favor, le dije. Monedas, quédatelas. Pero todo lo que venga es con monedas. Nada más ves cuando el pinche güey de San Luis te está entregando de que ya está listo y lo ves bien chueco. ¿Qué dato? ¿Ya está listo? ¿Dónde se metió el perico que agarró ahí? No, no, no. No, una vez así. ¿Aquí está su caballeta? Y el otro dijo, aquí está. No, una vez me tocó un batido que le me la dio el carro y a un amigo se le ha caído algo. Matacha. Se la echó el vato del... Oye. Y el otro estaba. Tu esposa sabe arreglar carros, compadre. No, ¿por qué? Ah, entonces ya la atropellaron. Dijo. Oye. Me gusta un vergo este chile. Está en larga, güey. Es de los mejores. No lo había elegido al chile, güey. Me gusta mucho. Oye, tú... Tú, este... Tu hermano tiene cara de piano. Oh, no. ¿Por qué? Pues ya le cayó uno encima a la verga. Oye. Oye. Hay una obra de teatro en tu casa de Halloween. No, no. Ah, pues decapitaron a tu jefe. Ay, ay, ay. Ay, tranquilo. La... La... La sangre es café. Dijo. No, ya me cagué. Oye. Están jugando fútbol ahí en el patio de tu casa. No, tú estás agarrando vergas a tu jefe. Se está cogiendo a tu papá. La mejor amiga de tu vieja es un negro de dos metros. No. Entonces me hace que... Se la están cogiendo. Se ha dolió verga. Tu matrimonio. Se ha dolió verga tu matrimonio. Bueno, cosas de mojados. Próximamente estaríamos haciendo gira en Estados Unidos. Y esto les va a tocar a ustedes. Bueno, pero hoy no llegamos. ¿Quién sabe si lleguemos? Y quién sé si nos dan las visas. No, ya las tenemos. Visas aprobadas. Cuando vean esa foto en nuestro Instagram, ahí es cuando te das cuenta que no le estás comprando el boleto al comediante adecuado. Ándale. Sí. Si tú ves una publicación de visas aprobadas, es que ese pedo... Es devalúa mucho al comediante. Sí, lo bueno es que van... Van dos licenciados a hacerles comer. Van a hacerles comer. Licenciados de psicología. Cosas de mojarra. De mojarra. Pues bueno, todos tenemos tíos mojarras que la verdad la pegaron. Otros no. Otros regresaron con dos, tres vergazos allá. Pero hay unos que sí la pegaron. Otros se ahogaron. Otros se ahogaron. Otros no cruzaron el... A unos les tronó el estómago en el desierto de Nogales. Sí, pues... Digo, ya que hablarnos, no lo tomen mal, pero... Otros en una caja de un camión. Sí, es parte de lo que... Digo, no es de reírnos porque luego después se andan... No, de eso no se ríe nadie. Mi respeto es para toda la raza, pero son cosas de mojados. ¿Qué es lo que pasa cuando te vas a... Es más, ¿te parece, carnal, si para suavizar le dedicamos este episodio que lo hacemos con el mero objetivo de entretener a toda la banda que se quedó en el camino del sueño americano? Sí, a huevo. Allá, hasta arriba. Este episodio es dedicado para toda esa raza que por querer tener una mejor vida para su familia, se quedó ahí. Se quedó. Y también para los que pudieron pasar y... No, ellos ya están rayando en dones que se vayan a la cara de su vida. Y también para los bebés que fueron a cagarla nomás, pero bueno. Pero recuerden, es comedia. ¡Ah, su pinche madre! Esto sí es comiendo. Así anda ahorita Bandido. Y la trae como pinche berenjena hervida. Así anda mi compa en los cabos. ¡Bien herniao! ¡Bien hervida! No, pues la neta es que el Bandido anda en su luna de miel. Era un homenaje este primer slide a nuestro productor, el gran Bandido Diamante, que se casó. Podríamos decir mil y un cosas de su boda. Sí. Siempre un imprudente la boda. O dos. O tres. O la verga, güey. No, eso no se acabará. Siempre hay alguien imprudente la boda. Hubo varios, hubo varios. No, vamos a decir, porque luego después lo van a ver. Pero sí hubo. Y ustedes, ¿quiénes saben quiénes son? Que las estuvieron cagando. Macanazos. Hacemos unos macanazos después de esa boda del gran bandido. Claro, güey. Pero un abrazo hacia allá. Gran comida abre suprema con espagueti. Sí, la neta, no se complicó. Hasta la ensalada la puso ahí también el bandido. Sí, dijo, órale, para que tome, no estén mamándola. Primer tiempo, dijo, vámonos al segundo. Vámonos al segundo. Y después. Ey, el hijo de su puta madre, el pinche mesero. Digo, este, se guardó los pasteles. Y le digo, ¿ya que sí, güey? Sí. Que le digo el güey, oye, ¿tienes pastel? Déjame ver. ¿Cuál déjame ver, puto? Yo ni comí. O sea, no vi que le dieras, güey. Lo que sí me sorprendió es su capacidad para hacer whisky. Sí, güey. Pinche señor parecía. Creo que hasta los miedos. Los miedos. Taz, 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 taz. Y el pedo es que mucha gente se sintió agradecida. Y el viejo se cuajó porque todos le aventaron un 500 por 5, güey. Ay, mi hijo. Oiga, no me va a aliviar. Dijo, ni aunque vuelvas a nacer, hijo de tu puta madre. Hasta Perico nos ofreció. Sí, güey, andaba el vato. Convirtió el Red Label en Black Lake. Sí, qué sé cómo le decían. Era Jesús. Era Jesús el vato. Convertía el fin en pan. Era Jesús Malverde, en serio. Pero estuvo muy chido y saludos a toda la gente de allá de Culiacán y de Panamá. Todas las personas estaban bien buenas, güey. Y la neta, para mí, Rosa, la ahora esposa de Bandido, se cantó. Le dio unas palabras a Bandido. La familia de Rosa, en serio. Si bien a Bandido ya lo conocíamos todos aquí, pero Rosa nos terminó de enamorar a los que queremos bien a esa pareja. Qué buena. Felicidades y feliz luna de miel y feliz matrimonio. O sea, empezamos con cosas de qué era? Mojar. Cosas de mojar. A ver, échale. Ah, perdón. Que cuando estabas dando clase y te pasaba esto, ¿eh? Ah. Y el profe, los que no vienen preparados. Ah, vamos. Ah. Se va a tomar en cuenta. A ver, hijo de la verga, ya le adelantaste a todos. Hijo de la verga. Ahí está. Ahí está. Hijo de la verga. Vamos. Y ahí está. Aquí quedó. El clásico tendajo. Cuando el segunda generación o el recién pocho llega y encuentra ese lugar en donde venden tajín y cerveza mexicana, que lo ve como un templo. Es como la mezquita del musulmán, cabrón, pero ahí donde puede encontrar esos productos mexicanos, salsa valentina, güey, aguacates. Ahí es donde el mexicano se siente muy seguro en Estados Unidos, carnal. Y te voy a decir algo, güey. Creo que qué bueno, porque es gente que va a Estados Unidos y trata de hacer sus raíces para traerlas, para hacerlas, pero se hace esa combinación. Ahí se hizo los Tex-Mex. Sí. De ahí nace esto. Las chimichangas. Todo. Los nachos. Burritos. Los burritos. Y estas mamadas tan desagradables que son las micheladas mexico-americanas, que son muy desagradables porque parecen pinches caldos de pollo, güey. Le ponen pata de pollo a algunos y chica y hay hasta muslo. ¿Tú has visto esos vatos? Esas mamadas que sacaron ahora. Esas de... A la verga, güey. Me da mucho miedo tu pinche. No te lo habrá hackeado el David, güey. Yo no sé qué trae esta mamada. El David no te lo habrá hackeado, güey. Yo siento que David escucha cuando cojo, güey. Este me lo regaló en nuestro tour manager, el buen David Cantú. Y yo siento que me ve cuando cojo o me la jalo y él está viendo. Yo siento que el vato te monitorea, güey. Sí. Lo voy a checar, lo voy a checar. Pero te digo, nunca he llegado a esas... ¿Qué ves esas historias de... En Alamo, Texas? Sí. Venga, venga con el negro en la 23 y 72 en Westport, Ben Lines, Texas. Y tenemos el 24 de Bud Light. Además, con chama hoy y con un chingo de frims para que se vengan para acá atrás. Y todos ustedes se lo llevan solamente por $7.99. Sí, güey. Terminé ese anuncio y dice, Brian Pérez for Sheriff County, District 4. District 4. Y lo Injury Law. You have been a lawyer. Y el vato de marca. Y bueno, what the fucking shit. Allá se dan en la verga, en la madre. Siempre ves anuncios de un carro volteado, ¿verdad? Como que los mexicanos chocamos un vergo, güey. Se te han pasado de verga en Las Taxes. ¿Quieres una depolución? Yo soy el pollo. Siempre es un locutor de radio famoso. Soy el piolín y a mí me iba a llevar la verga y a estos güeyes me... Hola, ¿qué sabes? Soy Don Cheto. Y a mí me iba a llevar la verga y a estos güeyes me ayudaron. Y así no me pudieron reportar. Está bien, cabrón, que como está muy democratizado hasta ahí el mismo... El Saul Goodman lo hacía. De que tú puedes comprar espacio en la tele local. Y de pronto ves unos anuncios de estos dueños de concesionarias gringas. De que sale con sombrero. ¡Gelberto Paramontes! Tu ejecutivo de ventas. ¿Quieres una troca 4x4? Y unos cortes bien pinches feos de la verga. Pero ¿sabes qué? Ya se puede hacer, güey. O sea, si tú aquí el dueño de la agencia te dice... ¿Qué tal? Soy Roberto Rodrigo. Lo levantan y lo secuestran. O sea, aquí en México se lo levantan. ¡Ah, este güey es el dueño de la agencia! Vamos a llevarlo a la agencia. No, ni te permiten las agencias, güey. Ay, así, güey. El vato sale con sombrero. ¡Eh, qué tal! Soy el señor Gutiérrez. Y aquí el único güey que tenía los huevos era el señor Oviedo, que te pone las tarjetitas para venderte. ¿Qué mamá de eso que acabas de decir, Iván? Porque es cierto, en México los dueños de las concesionarias se esconden. Se esconden. Allá es. Soy yo, perro. Márcame a mí. Márcame a mí. Yo te doy mejor precio. Sí. Es como Daniel Aruzo ahí en Cobra Kai, güey. Que le apesta la verga al viejo. Ahí ves al dueño. Aquí. ¡Oye, el dueño! No, no. Acompáyanos, por favor. Los Belden, no, me andan en la Isla del Padre, güey. Los Riveros, no, güey. Están en Nueva York, no, güey. Me vas a hacer que depositen a mi cuenta. Sí. Chingados, güey. ¿Cuántos vendimos? No llegamos a la meta. Córreme a la verga al gerente de ventas. Córreme a la más gorda. Ayer vendí un virus. Ayer vendí un virus. Chaguita, lleve un chingo. Es como, ojalá en Toyota y se venden solos. No, marrana, eh. No. Necesita servicio. Servicio. Está competido. Es verdad que ahorita las agencias de aquí tienen que estar buenas a las viejas, güey. Ya no te venden el carro a... No te lo están vendiendo de contado, güey. Como no, como hay mucha demanda y poca oferta. Oye, si ya no hay carro, da... No te los están vendiendo a contado. O sea, tú quieres comprar un carro de contado, no te lo venden. No te lo venden, güey. Porque como son sobrepedido y hay escasez, pues no, güey. Lo que les dejas el interés del planecito, güey. Pero bueno. Bueno, aquí son... El tajín no es nada milagroso, gente. En México lo encuentras, hasta te lo escupe un niño pobre en la calle. Claro. Con eso levanta fuego la cagada esa. O la salsa tabasco, que tampoco es mexicana. Sí, y la búfalo. Aquí la encuentras en cualquier pinche soriana, güey. No, de que... Ay, no mames, los taquis fuegos. Fue creado por un mexicano que vivía en Estados Unidos. Sí, un pocho que era el intendente de PepsiCo. Y según esto es la historia que propuso un... Pero tenemos que aceptar que este pedo de las combinaciones raras de papas con camarones, con carne seca, con chamoy, con... Con los gusanos de dulce. Con los gusanos de dulce. Fue de los mexicanos en Estados Unidos. Sí, y esos tacos del Taco Bell no son tacos. No. Es que te digo la comida... En Chile no son tacos. Recuerden que todo lo que son... O sea, la carne molida, aquí es picadillo. Picadiario. Picadiario. Pero eso es una comida normal. No, no vienen los tacos, güey. O sea, sí en los de mañana, pero aquí tiene que ver la carne. No, y no tienes el clásico, compa, que se enoja cuando pides de picadillo. Y de, epa, picadillo en tu casa, mierda. No, chicharrón, gente. Y de barbacoa, güey, de Barbie. De Barbie. De barbarella. De barbarela. Pero, güey, eso es... Sí, de Barbie, de Barbie. Un abrazo a la gran barbarela. Un abrazo a la gran barbarela. ¡Ay! Español. No, mira, te pasas de ver. A mí algo que... No sé si a ti te ha pasado que en Navidad vienen tus primos pochos de allá. Sí, de Dallas, de Dallas. O de Amarillo, Texas. Y siempre lo cuento. Era un chiste que llega el vato y estás platicando. Y le digo, ¿qué onda, primo? Estábamos en Navidad, nos fuimos para atrás. Le digo, a ver, güey. Llevas una semana en McAllen, güey. Y jalas en un pinche Jaquil de Bob. No, vengas con mamás, cabrón. Empiezan a conjugar mal y tú te molestas de parqueamos la troca. Y yo, a ver, cabrón, cabrón. Una vez estaba en un juego de fútbol y la señora... ¡Chiqueala, güey. ¡Chiqueala! ¡Chiqueala, güey. ¡Pateala! Sí, empiezan a... Pinches complotas. Pero mira, ahí sí, carnal, yo no quiero ser el abogado del diablo, pero inevitablemente para adaptarte en un entorno, el lenguaje es lo primero, cabrón. Entonces, sí, por más que me cague ver a ese español, güey, ese chilango que al año está hablando con la Z en España, igual el pocho en McAllen le pasa, güey. Pasa. Lo escuchas tanto que lo va replicando, güey. Y empiezan estos a parquear, troca. Sí. No quema cruz. La Walmart, el lugar del Walmart. Empiezan a atropellarse cuando hablan español. Mando un abrazo a mi compadre Popo ahí en Houston, pero... Digo, y tenemos todos un familiar así. Y ¿sabes qué? Le están echando ganas. No tiene la culpa y no quiero que lo tomen personal, porque yo tengo primos. Pues, tu tío fue, no es de descendencia española, fue como que una rama de los mexicas y se va para allá. O sea, que se ve mexicano, se ve mexicano, porque así era mi tío. Y sus hijos, pues no se casó con Shirley Temple, ¿no? O sea, se casó con otra mexicana. Y ya los hijos ya hablan menos español. Sí te crea un pinche conflicto llegar a ver a tus primos y que los vatos puro inglés y no hablen español. Bueno, compadre, necesitas aprender español, güey, porque la genética es que eres... Te va a delatar, dices, pero no, pues a ella les vale madre. La vida a la que ellos van, no tiene que hablar español. No van a aprender español nada más para cotorrearse chido con su primo de acá. Les vale verga que los juzguemos. Ellos están en su high school, pero pues como quieras, sí, como dices, conectar con tus raíces siempre va a ser mejor, güey. Bueno, dices, oye, yo traigo esencia mexicana, descendencia mexicana. Si todavía traen los huevos bien prietos, aprendes español. Si todavía traes codo prieto y huevos prietos. Si el escroto está ya de un color muy anegrecido, tú necesitas hablar español. Tiene que venir el español de a huevo. Como incluso va a conectar más con tu genética, con la esencia de tu genética, que hables español. Vas a insultar mejor, vas a aprender más. Si eres méxico americano, conecta y habla español. Y lo digo lo mismo para los asiáticos o a los güeyes que son de otro país. Dices tú, a ver, cabrón, si eres de Asia, tus abuelos son de Asia, pues aprende que se quede un chisguetito, güey. Porque ni a vergasos, güey, te vas a quitar la esencia que eres asiático, güey. Y más allá. Toda tu vida te va a decir... Más allá que... Sí, o sea, si tú te volteas a ver y tienes un coctelero, o sea, un camarón coctelero, necesitas hablar de mandarí. Mandarí, así que... Haz de caso a tu genética. Ah, es que de caso a tu genética. No importa que hagan el 100% inglés, pero no... No es racismo, es realismo. Es realismo, eso es lo que significa. No es español, nada, nada. Es que vas en el Macy's y lo... ¿Cuánto es en el 150? I don't know. ¿Qué tienes? Te dan ganas de decir de qué tienes. Una vez dije, oye, compadre, el vato lo veía si era cantinflas, güey. Y yo le digo, oye, compadre, Sears. Hijo, güey, sí, sí, sí pasa. ¿El Sears, güey? Y me hizo otro. ¡Oh! ¡Sears! Hombre, le dije, compadre, el chicle, güey. Te iba a decir dónde estaba la Michoacana porque pensé que tú vendías aguas, güey. O sea, no te pases de verga, güey. Sí pasa, pasa, güey. ¡Sears! ¡Qué es lo que se puso! ¡Wow! ¡Wow! Incluso entre primera generación y terceras, güey. O sea, incluso los asiáticos tienen una forma, un slang de decirle a los que van llegando primero. O sea, sí existe el racismo entre la misma raza. Entre la misma raza, güey. Bueno, si entre los morenos se comen, pero bueno. You're a permanent resident. Esa es la green card, ¿verdad? La green card y lo que hace el mexicano por tenerla, compadre. ¿Cómo no? Ahí ves a sus paisitas chingándose esos pinches estufas de cuatro marches americanas que vienen a traerla. Esos pinches, esos lavavajillas, güey. Sí, güey. Parece lavavajillas. Ahí tienes al vato limpiándole los pliegues a la gringa. Sí, no. Y luego el gluten, no sé qué les hace a sus pieles, güey. Que es una gordura bien distinta. Como es de puro pinche sweet corn. Sweet corn. Y mortadela y cagada, güey. A la verga. Tú te das cuenta, me da mucha risa cuando ves kilos mortales, pero digo que está, con todo respeto, yo estoy gordo también, pero está la señora gringa que es Jabba the Hutt, que da cuenta que nomás es así como una montañita así de blanca y se ven los bracitos y lo. Juan. Juan. I love Juan. He loved me a lot because I'm pretty. Sí, sí. Y está el mexicano. Sí, sí, man. Sí pasa, hermano. Yo me llego de vaselina y me meto entre sus pliegues. Incluso te investigan, eh. O sea, si tu matrimonio está ahí como estás confabulando o se está prestando, es delito de ambas partes, güey. No prestarte para algo falso con tal de obtener la green card. Hay casos famosos. O el vato, el paisa que se agarra a un señor. Pues es que también, como es legal, güey, te están, están. El ching, en unas tres matías de merga, guapota. Todo sea por el pinche permiso de estar aquí, güey. Ahí está este señor. 65 años ya jubilado. Recibe sus 25 mil dólares por mes o sus 15 mil dólares. Te voy a llevar a los cabos. Y el chato. Güey, pues yo acabo de ir a Puerto Vallarta, hermano, a la zona romántica y los gringos y canadienses homosexuales vienen a buscar sus. Son grandes, son de 60 años y vienen por culitos jóvenes, jóvenes, muy jóvenes, porque el culito joven busca sugar y el sugar busca verga joven, güey. Entonces, sí, es un intercambio, es un intercambio. Ahí después ven el radar. Es una oda a la homosexualidad. Pero sí, a la panza noche se inventó allá. Sí. Esas pinches obesidades mórbidas de silla, de andar en el target, güey, de que le tienen apenas el carrito puede con el mandado y con la persona. Sí, güey, o sea, se sube al carrito y nomás dice el one for one, uno por uno. Sí, al chile, es por lo que existen 10 mil variedades de Reese's allá, güey, es por lo que sacan kisses en forma de todas formas, güey. Y eso tienes toda la razón, güey. Hay más de todo. A mí me mama ir a las tienditas de los tipos supercientes de allá porque aquí tenemos el chocolate normal, el que es el chido, el Mickey, güey, ese, el Nicolo, que es el de aquí de la colonia y a lo mejor un usita, pero allá hay un vergazo de chocolate, güey. No, no, al chile sí, sí es el reino del consumismo allá, carnal, pero pues justamente es lo que uno de los elementos del sueño americano. Y hay mucho, fíjate, con todo respeto, ya saben que viene el vergazo, que yo después hacen tiktoks, yo he visto vatos de tiktoks, digo, no lo van a tomar mal, pero ves tiktoks de vatos gays que andan con gringos en casas rodantes. Entonces mi esposo y yo somos, mi esposo y yo andamos en una, en una, en una trailer y todos los días hacemos, hacemos de comer cosas y ves al pinche güero mamadísimo que dice hasta la de tener de un bote de leche nido, güey, y este vato hace cuenta perladito y dices pobre vato, güey. Y si lo van a estar castigando, pero ey. Pero mira, mira. Yo ya le tengo y tú no, mole. Es green card, pero red fundillo. Sí. Green card, green card, red fundillo. Sí, güey, o sea, hay de todo, hermano, pero. Yo lo haría, me digas y tendría que, oye, tú tienes que irte para allá. Es que el matrimonio es un recurso, hermano. Sí, güey. Es nada más eso. Oye, un amigo de nosotros, no voy a decir quién, güey, se casó con una gringa que estuvo, que estaba en multimedia, no voy a decir quién. Eh, pues sí, sí. Dice que que tu fly, güey. Dice que tu fly. No sé si, creo que no, que lo dejaron ahí, lo aventaron ahí en un Walmart. Luego siempre está el trip entre amigos, en la aduana le están pidiendo pasaports a todos y el vato que presume que es ciudadano americano, güey. Y el vato dice American Citizen, como quiere, enséñame, porque pareces, pareces. Yo pienso en pisos, hijo de puta. Yo pensé que venías en el tren. Pues no, que muy American Citizen, hijo de puta. Te la están pidiendo, o sea. Oye, y me avisé a ti, nunca te tocó un cámara que, eh, güey. Tú diles, American Citizen, te dejan pasar los gringos. No, pendejo, te dejan pasar, güey. A mí un cámara así, lo. American Citizen, bájese. No, hombre, estaba jugando. Un perro, un perro. Un perro, así, le nota las ingles, güey. Cuando se le acerque el perro más. Quiere bailar. Quiere bailar el perrito. Quiere bailar, quiere bailar. Vamos con otra, dice. A la doble familia, compadre. Cuando ya haces, te vas con la intención de mantener a la familia de México y terminas teniendo la famosa doble familia. Sí, es que sabes que está bien ojete y es una realidad. Digo, todo lo que decimos nosotros es porque nos ha pasado. Es ese tío que, ¿qué onda, viejito? ¿Cómo estás, mija? Aquí andábamos dándole chingazos. Ahí le van 500 dólares a los dos meses. ¿Qué onda, viejito? Viene al albergazo y le van 800 dólares al año. ¿Qué onda, viejito? Ya no contesto. No, sí, sí. Bloqueada, güey. Ya lo van a ganar. Ese es el riesgo también, güey, de qué tan enamorado se va, qué tanto el viejo no está escapando. A veces el sueño americano es ya, mame vergas, güey. Ya me tiene hasta la verga de aquí. Ya me tiene aquí, o sea, me estoy escapando y voy a andar de cabrona ya. Sí, tiene muchos ingredientes, ya depende del contexto de cada quien, pero luego se enamoran de una salvadoreña ya, güey. En East L.A., se enamoran, que pues ahí la barrera del idioma no es pedo, carnal. Y ya, güey, crían allá y por Western Union nomás ya. 100 dólares. Ya no me mandan nada. Pues es que luego también mantener una allá y una en México. Digo, esta es más barata, esta es más barata. Ni modo que fuera coreano sin kia, güey. Acá comen huevo con frijoles. Allá echan. Échale. Waffles, ego. Ego, waffle, ego y son de delight. Es correcto. Citrus punch. Citrus punch. Oye, pero tengo una cosa, güey, que eso sí es muy cierto. Digo, no lo agarren chido, pero... Usted no suavice, compañero. No, no suavice el vergazo. Porque, tío, me ha pasado que van para allá. Esos, de hecho, eran un tío abuelo mío y estaban moreno, mamado. Esos pinches, yo aquí pasaba un pinche roble, güey, como color caoba. Le voy a decir, pinche pasada. Clavadista de la quebrada de Acapulco. Una cahuama, cartalaca, sin etiqueta de verga. Así de verga, güey. Y traía una güera allá, güey. Y dejó acá, aventó a la verga para acá. Bueno, no la familia, la esposa no estaba acá. O sea, él estaba allá. Ya agarró culo. Y se vino para acá. No, no, no. Él sí estaba aquí y se fue para allá. Sí, pues te... Pero no siempre el casarse con la gringa es el sueño americano, güey. Porque hay gringos que terminas como esos de carne. Esos en una trailer y la gringa con un diente a los 60 años. Sí, una redneck, una hilly billy, un cleto. Así que, ¿qué vas a comer? Acabo de patar un mapache. Te vas a coger a tu hija. Sí, así de que todos, así como deformes, como los bunis, güey. Hoy vas a cenar incesto. Y dices, hambre, güey, cómo extraño regresarme. Ahí en Michoacán de partido tenía mi huevito y me hacían mis mamaditas en la manoche, güey. Claro, carnal, al chile. Yo sí creo que en el fondo, bueno, pues no es nada nuevo. Claro que extrañan. Por eso mismo se dan estos pinches fenómenos de mexicanismo muy exaltado allá, carnal. Esta onda de... ¿Qué extrañas, Lala? Allá siguen pensando que el cielito lindo lo cantamos aquí todos los fines y que en los antros nos ponemos a llorar también. Y es su forma de extrañar. Está chido, pero pues como extrañan mucho, empiezan a hacer todas estas... Pues cómo te diré, güey, las micheladas que dices. O sea, que empiezas a haber cambios, las tortillas. Recetas, o sea, de todo lo cultural es a raíz de que extrañas. La forma de vestirse. Tira huevo. La forma de vestirse también. El homie, tirantitos. Tirantitos. Y pantalón de vestir tumbado. ¿Por qué crees que es? Era por el pachuco. Es el pachuco, pero el pachuco es un reclamo al gringo que se viste en trajeado y Wall Street, ahí donde no entra el mexicano. Por eso mismo el pachuco dice, ah, gente, pues mira, yo me voy a vestir todavía más exagerado. Váganse a la verga. Y los carros que saltan. Los lowriders. Está el Mexa de Texas, que es de troca. De troca, pinche troca con luz en las conchas. Es contratista, fontanero, es plomero y está el gringo chicano de Los Ángeles. O sea, sí, sí, sí está muy diferente el mexicano que se va a Los Ángeles al que se va a Nueva York, al que se va a Texas. Oye, y otra cosa que sí está en cabrón, que sí, yo ahí sí les aplaudo es mucha gente cree que es ganas un vergo de lana, pero también gastas un chico. Ah, te cuesta un vergo y pagas impuestos. Sí, güey, yo he visto. Sí, yo les decía en Reynosa, ¿por qué se cruzan tanto a McAllen? Y en Juárez le dicen, ¿por qué se cruzan tanto a Alpaso? Les han vendido que está bien verga. Allá no puedes ir con un bote manga larga de Bot Life y si te paran de decirle trabajo para allá, ¿sabes quién? Llévalo a la verga. Allá tú quieres abornar y vas de las greñas, güey. De las greñas y unas barras de verga. Y quedas sentado hasta en el distrito digital, güey, que hiciste una cagada. O sea, el verdadero sueño es la impunidad en México, hermano. Desgraciadamente sí, es la impunidad en México. Es lo que yo quiero en México, que digo, hay que hacerlo realista, güey. O sea, pues sabes que para bien y para mal también, pero allá la llegas a cagar y ya no hay vuelta atrás, güey. Ya se te sube el pinche de policía arriba del pecho y ya valiste. Quieres vivir en ese sistema, güey, porque luego nos pasa eso de que las mamás que cruzan ya están, y ponte el cinturón y ya estás a punto de aventar una Dr. Pepper ahí en un puto parque y la mamá, no, 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 no. Ah, pero allá sí, ojete. Oye, eso sí, lo que aquí no traes cinturón de seguridad y siempre a los policías. A mí me pela la verga, yo soy amigo de un comandante. Allá nomás cruzas Macal, o sea, la frontera y te pones cinturón. Yo les dije, güey, allá me pararon una vez en Bronzeville. Iba con mi jefe y baja el vidrio y le dije, I have the eagle without socks. I have the eagle without socks. It's in front of here. More adelante, more. More adelante. ¿Qué te dijo el policía? It's in the flamingos. It's in the flamingos. I have the eagle without socks. It's nearby. Without socks. Nearby. 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 In the flamingos. ¿Y qué te dijo el policía, hermano? O sea, son de las pocas cosas. Jala en todos lados, hermano. O sea, si tú la traduces a un lenguaje hasta el mandarín, hermano. Le pasó a un conocido en China. Órale, güey. No sabía eso. Oye, entonces, para que la gente de Estados Unidos también aplique la de... I have the eagle without socks. Ajá. The eagle without socks. And it's nearby. Nearby. Here in the flamingos. Straight ahead, ¿no? Yeah, straight ahead. Straight ahead. Straight ahead. Straight ahead. Yo, flamingos. Yo... Es el pedo, güey. Que yo creo que estoy en México. Me paro una antialcohólica. Y me dice... Are you drunk? Le dije... I don't give a shit. I work in Multimedios Channel 6. Dijo... Do you know Chavana? Él, él. Es así era, güey. Se estacionaba en cosas así. Estás arriba de un camillón, güey. El vato dejaba el colguíje de Multimedios y decía... Listo. A la verdad del topo chico, güey. O sea, se subía a un estacionario. O sea, dices... No, no te puedes. El vato nomás... Gafé de Multimedios. Espérate a la verga. Hasta que un día llegó ya una zavala, traía su pinche carro. Órale culero. No, ya yo dije eso y luego me dijo el policía. Can you down for the car? I'm gonna put some dickheads. Güey, yo soy adicto en TikTok a ver los videos. Allá todos los videos... Allá no hay tránsitos. Los policías son los que te paran. Digo, no, obviedad, güey. Pero todos tienen una cámara, güey. Entonces hay casos en donde cuando te detienen... Si tú conoces la ley, carnal... Porque esto también es de los pinches pochos. Es bien cabrón. Acá no saben el artículo. Me apego al 15. ¿Qué vergas es eso, chica? 15 años, güey. No conocen nada de ley, güey. Les dices juicios orales y no saben... Vomitan, güey. No saben ni qué... Y allá se conocen la segunda enmienda. Toda la pinche carta magna. Todo, güey. Y el peor es que si te pagaron un policía y hace mal uso de su posición, tú puedes demandarlo, güey. Sí. Y lo atoran porque está grabándose en todo momento la intervención contigo. Y hay unos putos que dominan bien cabrón la constitución allá y ni el vidrio baja, güey. O sea... No, yo no puedo bajar el vidrio por la constitución. Sí, exacto. Te empiezan a querer engatusar como identificación. Y luego, espérate, gente. ¿Por qué? A ver, ¿por qué me paraste? Pero fíjate. Si te das cuenta, güey. Y no es clasismo, es racismo. Paran un güero. Paran un güero, güey. Es realismo. Sí. Paran un güero y lo... Eh, ¿qué onda? Y lo... Yo sé la enmienda de que la constitución no va a bajar el vidrio. Este... Y a mí me peda. Y puedo traer un revólver porque soy tejano y la chinga... Y un moreno, eh. No me voy a bajar. Mataron. Mataron un inocente. O sea, mataron. Lo más donde parpada ya está en el cielo. Ah, bueno, ahí les van las recomendaciones de los hermanos de leche en caso de que los detengan en territorio americano. Si tienes un genotipo de mexicano o eres afroamericano, lo mejor es siempre que te detengan. Ya que venga el policía, tú vas a sacar tu celular, pero de esta forma. Sí. Saca tu cartera así. Sí, 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 sí. Aquí está mi cartera. Siempre es... Aquí estoy. Pero métete la mano aquí o es desde acá atrás. Es de... Aquí tienes mis papeles. Pero haz que no veas por dónde. Como un truco de magia. Sí. En la medida en la que él no vea venir ese movimiento, más amistoso se va a portar contigo. Vas a recibir abrazos. Puro amor. Puro amor. Es más, si traes el seguro y la licencia, sácalas así. Sí. Seguro licencia. Vas a ver que te van a dar una de fotografiadas. Oye, güey. Me encanta que se van y están bien culiados porque acá traían antecedentes, traían al chile, la cartilla militar, todos fueran calaveras, bolita blanca, pie plano, pie grande. Dos deudas de cofes. Pero allá, miedo al ticket. Sí. No, es que me etiquetean, me etiquetean, güey. Me etiquetean, me etiquetean. No, güey, vete a la verga. Culo es un sensor. Es que llegas con tu primo y lo, ¿cómo te iba aquí a Estados Unidos? Bien. Y ese grillete que traes en el... Ah, es por la azúcar. Me está pidiendo la azúcar. De ahí me median la insulina, güey. Ahí estábamos al Guaraburger. No, no puedo, no llego. No más llego hasta el Super 7. No más llego al Jack in the Box. Vamos a ir a Disneylandia, chinga, desde aquí los veo. Vamos a hacer un Facebook Live. Mataron. No, está bien feo ese sistema, hermano. El Chile está... El típico primo que se fue a estudiar a Estados Unidos un mes y medio o dos, aprendió algo de inglés, pocho, y se viene a México. ¿Cuál es el jale? Call center. Call center. De hecho, hay N cantidad de call centers de pochos deportados. Tú te das cuenta porque llegas a ese call center y afuera hay un Transam 97. Sí. Hay un Camaro 98 arreglado, modificado y hay un Zuru con... Hay un Subaru. Claro, si marcas que no hay aquí. Sí, hay un Lexus con polveras de zambigotes. Lexus. Este... Están forrados así como con este pedo, con el mismo... Este pedo, los tableros así con un CD de la Virgen, con una lima de los Lakers. Ah, de la Virgencita. Y no, aquí está con los homies, aquí, pues toda la raza. Bien tatuados, pelones, vienen escapándose de allá y hablan como traen mucha calle, güey, son buenos para las ventas y para el servicio al cliente. Te venden cable, te venden telefonía, te arreglan, hasta les puedes marcar, oye, se está muriendo mi jefe y te la arreglan. Te la arreglan. Te la arreglan. Pero pues, ¿cómo no tenían experiencia? Si ya vendían piedritas. O sea, ya... Allá sí, se metieron normalmente, aunque lo digas de broma, temas de drogas. Sí. Le cuidaron un kilito al amigo que se los pidió y nomás llegaron del FBI. Se las olieron, pero... Ya cuando te dan con la chaparrita azul y tú dices, ¡Ah, maldito! ¡Apera a un inocente! ¿Qué dices tú? ¡Ah, cariño! ¡Se lo dice Javiercito! ¡Javier Torres de los ya! A ver, yo creo que lo que le estaba cuidando a mi camarada no era bueno, ni siquiera la tortilla. Sí pasa, güey, pasa ese tipo de cosas. Allá el sistema es muy injusto y por estar en el momento equivocado, en el tiempo equivocado, cuatro añitos en la universidad. Sí, en la universidad, en Stanford. Y luego ya nada más empiezas a hacer TikToks de cómo preparas comida en la cárcel. ¿Sí? ¿Sí has visto las comidas que hacen doritos? Le ponen queso, chili y luego tamales y luego una marucha y le ponen mayonesa, es un vergo de la de sweep, deep, oiga, cosas así, güey, y hasta pinche refresco Dr. Pepper de vainilla, güey. Y te sacan los enchiladas suizas. Sí, sí, está bien, cabrón. La comida de cárcel está bien densa. No, pero si me da un chico en la que regresa a tu frío, ¿qué pasó, primo? Ah, viene un ratito para acá porque estuve en la universidad allá. Esa es típica, estuve en la universidad en Stanford. Sí, al Chile y allá el pedo es que sales con un tatuaje o de Ario o de paisita de que eres de los paisas que es como los Bluff o la onda, esa onda de vatos locos y allá en las cárceles sí está muy marcado, hermano. Sí, güey. Digo, acá todos contra todos o no sé, los cárteles están, pero allá creo que los que como vimos en Edward James Olmos en América está buenísima, güey. Está buenísima, güey. Esa escena donde cae el vato y viene un pinche tasaje no, hombre, qué bárbaro esa película. American Me. American Me, qué buenas películas. Está muy buena esa película, vean. Estamos, bueno, esos son los que están en el call center, que el último también se desesperan de que Can I help you? Yes. Push the escape button. Are you fucking stupid? No, fuck, no, fuck you, motherfucker. Al Chile se van. Fuck you. Pues también entender cómo en el contexto en el que se cruzan y si hay bandita paisa, güey, que a la verga. Yo jalé en un call center y justo perdí la paciencia y un día me paré, me fui a la verga, sin renunciar, ni pasé por RH, y me dijeron, cheque, qué decisión, hombre, vete a la verga por el culo, hazlo, Roy, por el culo. Métetelo por el culo. Hazlo, Roy, por el fundillo, les dije. Pero, ¿qué te decían los güeyes, los pesitos? ¿De qué? I don't stay you, Sí, de qué. Call to manager. Le decías Bluetooth, lo que, qué diente azul, güey. ¿Cuál diente azul, güey? ¿Dónde está ese pedo? Oye, las palomitas de Twitter, popcorn blue. Puras mamadas. Les podías decir, ¿sabes qué? Al chile, a veces le podías inventar, están dándole mantenimiento a los satélites, los están limpiando. Y, o si está en una zona en donde las colas de las ardillas interfieren con el satélite, si no, usted nomás aguántese. ¿Y te la creía? Sí, güey, o sea, a veces tenías que salir del apuro. Obviamente, el de calidad, inmediatamente, ven pa' acá, ojete, o sea, estás bien pendiente. ¿Por qué verga estás diciendo eso, güey? Eso son, pero cuando te valía verga el jale, podías hacer eso. Vamos con otra, este, la transferencia. Algo que dijo Adriana antes de empezar es de que le mandamos un saludo a todos los paisas que vienen y mandan dinero para acá, pero está la verga que de repente está mandando y mandando dinero. Y primero, los vatos, voy a mandar dinero para hacer mi casita. Que me la vayan construyendo. Que la vayan construyendo para cuando yo regrese, esté mi casa bien verga. Regresas, pura verga que está. Tú se lo mandabas a tu carnal para que se lo hiciera llegar a tu esposa. Llegas, no hay casa, tu carnal ya le hizo dos hijos a tu esposa y tu vieja tiene tetas. Sí, tu vieja tiene tetas, no hay casa. Pero la casa pura verga. Y tu carnal era en una suburba. Y yo de repente lo hice, lo chingaba y manda. Y todavía te reclaman. El que se ausentó fue usted. Usted no estuvo aquí. Yo cuidé a mamá. Yo cuidé a mamá. Yo estuve construyendo toda la pinche casa y todos los tabiques los estuve comprando y con mi. No, no, yo a veces te construí una mierda, güey, oye, manda. Yo he visto Tik Toks donde mandan un chingo de lana y de que, pinche cuartío con lámina. Eh, que pedo mande 40 mil dólares, cabrón. Sí, esta mamá es de mil dólares. Sí, sí, es a lo que se van. Y sobre todo es por temporadas. Hay visas que son temporales, compadre, te contrata la pizca. A ver, yo he visto gente haciendo fila ahí en donde está las visas en el centro o bueno, por constitución y ahí se ahí he platicado con más de que no, pues me voy por tres meses y vas a estar en un campo de fresa o tomate o lo que caiga en la pizca, como le llaman y te devuelven, te devuelves con unos que seis mil dólares, ocho mil dólares y ya acá tú haces uso de ellos. Claro, no los estás mandando. Acá te quitan, creo que pinche. Sí, Western y uno te mete la verga. Yo creo que el 70 por ciento es mío. Espérate, güey, pero las remesas que es todo remesas es dícese de todo aquello que los gringos mandan. Lo mejor dicho, los mexicanos mandan a México, a México. No mames, solo es lo que mantiene a México. Es lo que mantiene a México. Tú lo has dicho. Las remesas son lo que mantiene a México. La economía, un indicador muy cabrón de cómo está, es la cantidad de dinero que mandan los México americanos acá. Entonces sí, no se va a acabar, carnal. Te venden eso. El sueño no es solo mexicano, güey. Ese país está lleno de indios, de pakistanís, de iraquís, de coreanos, güey. Parece chino, güey. Si vas al barrio chino, sientes que estás en China. No mames, Estados Unidos es el turista, güey. Es marroquí, de todo. Es la utopía, es la cara mala y bonita del mundo. ¿Sabes qué? Yo sí les rayo la madre a los que vienen con dólares. Obviamente valen más acá en México y en Navidad te quieren hacerte sentir menos. Sí. Que tú compras tu cartón de media, de carta, y este güey de que saca puros de 100 dólares. Eh, güey, compren más unas Bad Lie, compren unas Rips, y compren, y traigan ahí unos, este, para hacer un barbecue. Y te sientes hasta mierda, y tú así con tu aguinaldo de 2 mil pesos, dices, y te regala, y te regala, te regala dinero, y te regala cinco dólares. a ver. Oye, luego también tenemos esa similitud de que le decimos bolas al dinero, de que cinco mil bolas, y ellos también le dicen cinco mil bolas. Sí, Nada más que los de ellos son dólares. Y son en dólares. Y la de nosotros son pesos. Oye, luego que llegan en la pinche troca, así ya sabes que siempre están adelantados, llegan en la sierra 2036. Ah, sí, 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 ese mamá. Eso está con madre, güey, de que qué troca trae. No, me la sierra 2027. Llega el vato, y luego trae un camper atrás, con un chingo de ropa usada, güey. Sí, fallas paredes, fallas paredes y de ross. Chingo de ropa de ross. ¿Cómo se viste? El mexicano segunda generación ya siempre se viste. Pues trae Michael Kors, Michael Kors, tenis Nike. Le gusta mucho gobocearse. Ajá. Ya cuando le va bien, cabrón, le encanta que se vea que le va bien. ¿Les gustan esas playeras también que son como de pesca, que se llaman, que tienen así como, ¿cómo se llaman esas, güey? Que son como. Ah, ya, ya, ya. Las venden en Academy. Ay, güey, que es amarillo con rojo el logo y un pescadito. te traen aquí, no. Pro Shop, ¿no? Sí. Pro Shop. O otras que tienen así unas bolsitas aquí y andan en tenis y en calcetín. Les gusta mucho la bota, la bota Caterpillar, güey. La Caterpillar. Le gusta mucho traer su propia cinta de medir. Ajá. La troquita en donde sube a la navaja. Sí, hay historias bien cablas. está el señor Tomato. Hay un señor Tomate, algo así, que se fue en una cajuela y luego construyó un imperio de tomates. Hay historias muy chingadas. No, hay una, güey, yo conozco gente. A la verga. Que lo ves al chile. Matos que los ves y no, no das tres pesos por él y les cuelga la verga. No, no. Pero por un lado y les apesta así todo, llena de requesón. Pero andar persiguiendo, o sea, huyendo de la migra, carne, mire, estás en un camión, güey, y se sube una gente de migra y tú vas llegando. Imagínate ese, ese pinche violencia emocional, güey, a la que estás sometido. Y si eres gordo mexicano para correr, así que dices tu puta, aquí es donde me gustaría ver, no haberme asoleado tanto. Sí, pero pues vienes del desierto. Yo a eso sí se los admiro, güey, pasar el desierto con agua y poca agua y comer poca comida. Hay que saber. Y pasar tres kilos. Lamentablemente la falta de oportunidades, el hambre hace que esta, esta banda a veces tome muy malas decisiones de que Eva, carnal, apenas puedes tirar un 2K en tu, y te quieres aventar el desierto de Nogales, pero poca gente lo logra, carnal. Yo no sabía, por ejemplo, eso de que se llevan un galón de agua y el agua está tan caliente, que si te la tomas así como de chingazo, está hirviendo y te explota el estómago, se destripan ahí, güey, más de cuenta que te explota. Eso, ese pedo, si no tienes esa información que ya valiste, verga. Yo lo único chido, carnal, de eso es que, por ejemplo, yo hace poco fui a Disneylandia con mis hijas y la única forma para ahorrarme una lana es aventármela por el desierto de Nogales. Perdí a una, pero está bien, pero digamos todos. Mira malo si pierdes a las tres, güey. ¿Voy a Disney? Sí, dos si entraron a Disneylandia, una se me quedó. Y bueno, le haces ahí una cruz, le dejaste la cruzita. Sí, yo a mi, a mi esposa le quería quitar el galón de agua, pero no, sí se defendió. El pedo también, eh, no solo es la única forma, está el río Bravo, está playas, hay en Tijuana también, pero. Sí, la playa. Y luego hay unos modus en donde cortan pedazos de reja y luego te distraen acá para que cuando ya te estés cruzando y te van a agarrar, ahí es donde se salta el otro para que se vayan con este y este ya salto. hay todo un modus. No, el mexicano es una verga. En ese aspecto, yo veo los que están en donde está el muro, que hay muro de esos de que son los tubos, cómo escalan una, una pinche pared en, o sea, si hiciéramos una, una pinches competencias olímpicas de cosas de, de brincar y he visto que brincan Cherokees. Y luego van y jalan lo que cuatro pinches gringos y dos morenos. Los morenos son huevones y como traen este discurso de que fueron y si es verdad de que han sido vulnerados por históricamente, pues todavía con más razón los ves tirando bolas sin generalizar, pero la realidad es que el mexicano aprovecha mucho lo que el afroamericano deja de hacer y como. Y yo lo decía, no hay pocos, hay pocos este vagabundos mexicanos, güey. No hay carnal. No hay, yo veo, yo veo los gringos. No hay, no hay. No, o sea, tiene que ser un güey, no es, es tercera generación, ya está embebido en el sistema, güey, no hay mexicanos. No hay un mexicano que diga me voy a Estados Unidos a ser pinche homeless. No, güey, se devuelven a estar tirados en Michoacán, como dicen Zacatecas, compadre en. Que vergas me voy a ya un pinche. No, se van a Sacramento, allá a San José, todos los ves jalando de albañiles y cobran una mamada, porque acuérdate que las reparaciones en Estados Unidos. Es claro. Hay un abanico entre que te cueste 500 dólares y 2,500. Entonces te puede coger un güey acá o en medio y es muy bien pagado el destajo, digamos, por chamba, güey. Sí, güey, y si eres bueno, no, hombre, un soldador y la verdad. Jardinería McKenzie, hasta le pones un nombre distinto. Ya no vas a dar. No, yo eso, una cosa, si tú eres un jardinero, que no traes una pinche Dakota 2001, que diga Gutiérrez, ¿cómo se dice en jardinería? Sí, Garden, Gutiérrez Garden o Fix Garden, al chile, no estaba al lado. Tiene que, o sea, tiene que venir un apellido latino. Bien mexa, bien mexa. Porque sí, si es jardinero, esperan que seas mexicano, si no, no va a estar bien hecho. Si llega un gringo con una pinche troca, una GMC y dice Jackson's Garden, no, no, exacto. Tiene que ser un mexicano. Pues el papá es Santi Muñez. Sí. Acuátel, que se fue al Newcastle, eran jardineros. Y se delineaba la ceja el señor. Sí. Es una observación buena al chile. Esto está bien verga porque hacen buenas pachangas mexicanas allá, pero cuando vienen a México quieren hacer pachangas gringas. Está raro la ironía de que en Estados Unidos se comportan como mexas, pero luego van a México y ahí están bien agringados. Está muy raro como en donde más le convenga en caja. Sí, yo llego a fiestas mexas en Estados Unidos de amigos o de favorientes y taquiza, barbacoa, pozole, menudo y todo. Ya vienen para acá y nada, vamos a hacer unos barbecues. Puras de los wookies, puras de Marco Antonio. De los ochentos, bajo noventas. Es que también hay algo cabrón, carnal. En los setentas, un poquito antes, un poquito ahí en esos tiempos de Vietnam, como Estados Unidos necesitaba reclutar a un chingo de banda para que se fueran a la guerra de Vietnam, es un pinche guerra que le salió carísima. Empezaron a nacionalizar y a darle papeles a todos los mojados que se fueron en la época de posguerra. Entonces estaba lleno de indocumentados que no podían salir allá, güey, porque los estaba persiguiendo la migra. Llega a Vietnam, los legalizan y empiezan a salir los mexas en Estados Unidos, en Los Ángeles, que es la segunda ciudad con más mexicanos del mundo. Increíblemente empiezan ya a darse a conocer y ahí es donde los wookies irrumpen y se da esto de vergaso. Ya las fiestas empiezas a ver eso, a los pachucos en la calle, güey, y ahí es donde se empieza a colorear esa cultura México americana. Muy, muy cabrona. Y por eso, por eso pegan esos grupos. Tamales, las quinceañeras, güey, o sea, carnitas, las piñatas, cabrón, yo fui a los cuatro puntos, que es donde Miklo Belka. ¿Qué es ahí, güey? Miklo Belka, acuérdate cómo abre sangre por sangre. Sí, sí, esa sí la dice. Sale él de la cárcel y llega a comprar unos tamalitos a su jefa. Ahí venden. En cuatro puntos. Vienen tacos de carnitas, tacos de suadero. ¿Y entraste? De asada. Claro, sí, ahí grabamos. De hecho, imité el pinche logo y ahí enfrente está el pino. Es el símbolo, el árbol grandote de sangre por sangre. Histele y es la zona de mexicanos, güey. Y hubo una época donde en una esquina te balaseaban a una época terrible de pandillas donde tuvieron que meterle fuerza policiaca para solucionar, güey. Que eran los 70s, 80s. Sí, toda la época donde también se empieza a gestar en las cárceles todo el movimiento de paisitas, los latins, los latin blabats y toda esa mamada de pandillas, güey. Está bien chido cómo se construye. Está hermoso. Y cómo conectamos en unas cosas así y en otras no tanto. A huevo. A huevo. Pero digo, a mí me gustan las fiestas de ellas. Esto sí es muy, muy. Porque aquí no lo ponemos. Aquí no, güey. O sea, esto se usaba hace añazo de allá. Yo creo que sí, o quién sabe, la huella es mala percepción, pero las piñatas, el ponche, el ponche, el pozole, el menudo. Muy de allá, muy, muy de cosas que tal vez aquí, bueno, sí, sí siguen siendo muy tradicionales, pero aquí han ido mezclándose. Sí, de que una pinche carnaza y nos estén cagando el palo. Por ejemplo, ellos el 5 de mayo y nosotros nos vale verga. La batalla de pueblo nos vale verga. Y allá es el día. Hasta los gringos la, 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 es que el 5 de mayo es la que ellos piensan que es como nuestra independencia, caramba, y no, pero el mexicano allá la, pues la. El 5 de mayo. Y acá el Thanksgiving nos dan ellos y les damos nosotros. Es, es una mamá. La cultura así es, güey, se transforma a huevo. Pero oye, les mandamos un saludo a los que hacen buenas pachangas, pero a veces, güey, por más que sea estos niños, a veces el sazón es lo mismo. Ah, bueno, no a veces, carnaño se puede. A mí me toca que tacos de asada o tacos de pastor necesitan la mierda de acá, güey, la tierra, las patas del vato. Y entre más sepa. Güey, la ingles, sabor de ingles, taquero que se agarra los huevos, güey. Entre más sepa, más lo abrazas. Por ejemplo, allá ves los gordos en Las Vegas, que si son. Están ricos. Están ricos, ya ven a los. Pero yo no voy a hacer una puta, una hora de fila, güey, por unos putos. Depende en qué fila estés. Tú ves la de asada sola, pero ves la de lengua, cachete, llena. O sea, la gente quiere tripas y sesos, güey. Quiere la parte. Es que sí, te ponen una fila de pura asada, la fila de trompo, de pastora, de su mamá, y está la fila de toda la cabeza de la puta res, güey. Oye, yo siento que cuando a un taco le ponen sour cream, ya lo mandaste a la vera. Ah, claro. Eso es muy gringo. Muy, muy. A mí me tocó que una prima en Los Ángeles fui, fuimos a, pues a manosearnos, pero digo, eso no tiene que ver. Bueno, nos fuimos, nos fuimos a unos tacos. Y cómo son los pinches asiáticos bien, bien pingas, güey, de que los tacos estaban buenos, hechos por mexicanos, pero el dueño era un coreano, un japonés, un pinche chino, ya es que todo se parece, güey. Pero no me gustó que le hicieran sour cream. No, güey, empieza, güey, ni a ellos les va a gustar lo que en Culiacán hacen con el sushi. Sí. Que le ponen chetos y queso. Sí, y que lo vayan en queso. O sea, queso manchego, güey, yo creo que un japonés diría. Oh, me voy a meter. Que vuelvan a clonar dos bombas atómicas, pero ahora en Culiacán. Sí, que se lo lleve la verga, Godzilla, cómetlos. Sí, no, al chilo. Deme un table, me quiero a su gila. Que la última de Godzilla es buena, güey, la de ellos. Es que Godzilla para ellos es. Pero bueno, vamos con otra, dice, y, ah, espérate, este está con madre. Los carros. Los carros, güey. Los carros. que, macu. No, que, macu. Como es esa mítica frase que hasta la ponen de comentario de, escuche que Héctor va a comprar dos nitros. Sí. ¿sabes dónde? Sí, sí, la de Bastion Pure. Ay, güey, güey, sí, escuche que Héctor va a comprar dos ácidos nitros. No se me con nitrosos y la verga. No, y normalmente aquí no se puede tanto como en Estados Unidos. Primero porque es más fácil conseguir un auto allá a que te lo vendan, a que lo puedas conseguir. Hay mucho auto. Por ejemplo, hay más camionetas en Texas que en Monterrey. Los famosos chocolates. los chocolates. Que dices tú, allá es 9-8, acá es 2025. güey, te la verga. Ese que la transición hace que dices tú como un carro que supuestamente es del 9-8, ya levanta, ya tiene vidrio eléctrico y trae pantalla. Y tú no mames, el mío es 2006 y todavía no trae pantalla. ¿Qué nos están vendiendo acá? Te empiezas a pensar. Aquí nos avientan todo el pinche cagadero, pero tú ves al vato primo que tiene pinche troconón con rines bien vergas, pinche nitro y todo, y vive en una trailer. Le dices, métele rines a tu trailer, tú por favor. sí. Carnal, es que acuérdate también el tema allá del espacio, güey. Allá no, no hay espacio donde vivir. O es muy caro. Exacto. Por lo mismo hay una crisis de vivienda, o sea, no tienen dónde vivir estos vatos, güey. Acá, yo creo que el tema es de que, pues, si de pronto a veces no tienes dónde comer, pero dormir te metes ahí en la casa del padre de la Goretti, güey, y duerme. Acá no, güey. Oye, lo decía. En las calles. Güey, con mil dólares rentas un cuarto con una cama y un refrigobar, güey, un refrigobar y un hoyo para que metas la verga y medias ahí. Olvídate, hermano. Dice, acá en San Miguel Allende con mil dólares una pinche casa y con una señora haciéndote tortillas paloteas en pelotas. En Nueva York un parking lot, un lugar de estacionamiento, vale más que una renta en San Pedro, güey, un parking lot. Nada más para estacionar el puto carro. Pinche cara, el Spark, güey. O sea, y haces eso. Imagínate ahí donde estás viviendo en el loft que te rentan, haces un huevo y se enteran en Wall Street que lo hiciste. O sea, al Chile estás en una mamada. Imagínate la mole viviendo ahí de que oiga, es que el gordito que se cambió lleva dos semanas oliendo a mierda. No, no, y yo llego y me dice el rentero, carnal, es que los baños están afuera, güey, los baños están en el pasillo. Ah, es que me cagaba aquí en un periódico. No, de esos TikToks que ves de que la mesa se dobla y luego saca la cama y luego no, no. Parece, parece como papiroflexia, güey, de que nunca has visto eso. Sí. How many pay for your rent? Sí, sí lo he visto. Y luego el vato, seven hundred dollars, que yo, eso no es creíble, güey, porque puedo acompañarte a tu casa y, ok, come in here. Aquí en México, te pongo, muñeca, güey, hasta la parada. Pero llega el vato y así pinche, pinche, así de que entras así al departamento. O entra a la cámara o entra él. Entras al departamento y digo, este es mi departamento de seiscientos dólares. Y que, y la cama, aquí duermo, güey. Y aquí duermo y, espérame, déjame abrir esta computadora. Allá dentro del microondas, aquí me, mira, para que le pongan el aire. Oye, y de pronto se empieza a acabar el aire, güey. Sí, ¿sabes qué? Vamos a salirnos a la barba. Y luego, oye, ¿y el baño? Ya me cagué. Ya, mira, el vato así nomás. Ponle audio tú, así. Ah, ya me cagué, güey. ¿Y cómo te bañas? Mira, vallitas húmeras. Y si quieres coger, no, nomás pongo la vieja a un lado. Sí, pero, pero, eso sí, foto en Central Park para Instagram, viviendo el sueño. Viviendo el sueño. Muéstrales el depa, hijo de tu puta madre. muéstrales. No estás en Nueva York, estás en Nueva Jersey, estás en un ghetto, güey, donde si sales a comprar un fruit punch, no te cogen, güey. Te van a la boca y otro por el culo, güey. Sí, de hecho, de hecho, dice el vato, al lado vive un... Y al lado vive su verga. O sea, el depa de al lado está la verga sola y paga impuestos y la verga. El vato factura. Vaya es republicana, la verga es republicana, yo soy demócrata. Yo soy demócrata. Oye, los vatos que también sueño americano y que llegan, güey, pinche cuartillo, 17, dos salvadoreños, seis mexicanos, dos venezolanos, o sea, de que todos en el mismo lugar, está la verga, güey. O también esta mamá que se puso muy de moda de, oye, y si nace en Houston el bebé, espérate, comadre, si estás en Juárez, güey. No, no te pases de verga. ¿Qué está pasando? Que nazca acá, güey. Si quieres mandar a la verga la confianza que el gobierno de Estados Unidos te acaba de dar por 10 años, güey. No te pases de verga. Si quieres mandar a la verga en un hospital presbiteriano, güey, a 1500. No, la primera que te cachen, a ver, venga para acá. Deja tú, o sea, pues es que agarras parejo, porque si el hijo sale americano, según yo, ya los papás también es más fácil. Entonces, si estás matando víbora en viernes. Pero te una cosa, yo conocí, no voy a poner, porque es parte de mi familia, de que, oye, van y tienen el huerco allá y lo paga todo el gobierno. La mamá mexicana, el papá indocumentado y lo busca la policía. Sí, volatilado. Volatilado. Pasa el morrible. A ver, ¿y tus jefes? A la jaula. Estás hasta el culo, güey. A la jaula indocumentada. A ver, sin visa y usted sin Mastercard y sin nada a la verga. Está cabrón. Si no tiene los papeles o no vas a pagar tú para que tienes el hijo allá. Ese sueño americano en el que cada seis meses tienes que ir a devolver el permiso, eso no es un sueño americano, banda. O sea, sí hay oportunidades en México. Claro. Yo soy un convencido de que si le buscas y traes ganas de chingarte igual que te vas a chingar allá, porque esa es otra. Dices, no hay oportunidades en México. Chíngate como te vas a ir a chingar allá y mis huevos que no hay oportunidades, güey. Claro. Porque si vas a ir a la pizca y a dejar que un pinche blanco te trate como hace 400 años trataban a los esclavos, güey, pues si te vas a chingar así no me digas que en México no te va a ir bien, cabrón. No, también acá te puede. Digo, a lo mejor lo dicen desde su privilegio. No, hermano, me refiero al contexto en el que también el sistema te va a devolver algo a cambio si te chingas igual de cabrón. No lo mismo, definitivamente, pero no vas a tener un chingo de cosas que allá también son una desventaja, güey. Yo siento, en mi punto de vista, que ya en los 80, 70, 90, sí había un sueño americano. Ahorita está bien, culero. Es que, no, yo no quiero que lo tomen a mal. No, no, porque vamos a ir para allá y para que no den amor. No, no, para nada, güey. De hecho, todo mi respeto para los mexicanos que se van y mantienen su familia, todo mi respeto para quienes aguantan el sistema, pero también es hora de ver a quienes se quedan, a quien trabaja el campo y el aguacate en Michoacán, a quien trabaja el tequila en Jalisco. Esos son mexicanos que también merecen un respeto y que son muy visibles de donde no se fueron. Y a fin de cuentas, si nos vamos a poner patrióticos, que eso es algo que les encanta los méxico-americanos, pues abracemos que también acá hay oportunidades de chamba y activemos nuestra economía también. Es lo que pasaba con los venezolanos, que decía un venezolano, oye, cabrones, alguien les dijo que acá ganabas mil dólares y que está con madre la vida. Pues sí, güey, pero acá también gastas mil dólares, no lo mismo. O sea, yo sé que está de la verga en un país, digo, no lo estoy diciendo a los venezolanos, pero ver la manera de... Es más, hay otros, de otros lugares de Guatemala de que algún día vamos a ir para allá y que se han quedado en México, porque hay buenas oportunidades. A ver, a Juárez le llaman el sueño juarense, güey. Está lleno de cabrones que iban a Estados Unidos y ya no llegaron del Salvador y que en la bestia ahí se bajaron y dijeron, aquí me quedo. Aquí me quedo, güey. ¿Y se quedaron a hacer el sueño mexicano? Cabrón, así funciona la migración, güey, donde más te vas acomodando y donde menos huele a mierda. Que hay unas zonas en Juárez que está cabrón. Sí, que sí huele mucho mierda. Sí, como que el drenaje dijo, aquí no. Yo creo que se va a chingar en los pozos. Aquí, aquí voy a oler a mierda. Pero bueno, ¿a esto qué es? Ah, ¿qué? Cuba, canal. ¿Cómo este fenómeno de el mexicano se adapta tanto allá y cuando ya es tercera generación lo ves hasta siendo racista con cubanos, con filipinos, como que diciendo yo estoy aquí y yo mando también, güey. Y lo acaba de decir los mismos racistas entre, o sea, los son racistas. Sí, sí, no, güey. De repente hay mexicanos racistas con los mismos mexicanos, güey. Carnal, tú es, tú es comedia hablando de mexicanos y, ay, güey, si te tienes que estar bien frío para que no te pegue, güey. Sí, güey. Le pasan de verga a nuestros compitas. Claro, pero aguantamos varas. Pero ni modo que aquí no se les trata igual a los comedores de Popeye. Sí. A huevo. O sea, fuera de los mismos estereotipos a jugar a eso es nomás un ring en donde tú me dices frijolero, pues tú tienes cuerpo, tú tienes color de frijol. Sí, tú tienes cuerpo. Como tú eres un frijol. Yo en la noche me puedo ver. Yo no me desaparezco. Yo sé que ya estoy limpio cuando me limpio el culo. Tú cómo sabes. Tú cómo, tú cómo sabes. ¿Cómo sabes si tu tatuaje salió bien? Sí, yo puedo comer sandía sin ser juzgado. Yo puedo recoger un algodón porque me corté. Yo voy caminando en una acera y no se me abren. A ver, no, pero sí. No, es cierto. Es cierto eso que los mismos este inocumentados o la gente que se fue para allá a veces son más racistas que los pinches gringos. Depende de las zonas. Fíjate que también hay zonas, por ejemplo, Compton, un fenómeno interesante platicada con mexicanos que ahora viven en Compton, zona muy famosa por ser la cuna del hip hop en California o alguno de los lugares en donde empezaron a... ¿Llegaste a pasar por Compton? Ahí platiqué con gente grabando videos y ya es una zona en donde coexisten muy bien, en Mexas. Se sabe ya que Compton es incluso más latino que negro, güey. Entonces, hay zonas en donde se unen para... como... pues, por lo mismo que son oprimidos también por el blanco, se unen con el objetivo de, güey, aquí no te vas a pasar tanto de verga ni policía ni legislativamente. Entonces, hay comunidades en donde los negros y los mexicanos coexisten muy bien. Ya se lleven chido. En donde normalmente el blanco es pasado de verga, el mexicano y el negro se llevan. En Texas, ¿no? No, en Texas. En Texas, hay condados muy racistas, hay condados que son también... Houston tiene sus lados gueto. Oye, pero allá me mama, güey, que ya es mucho moreno, negro, que los vatos, les mama a los mexicanos de que cantan. Están las mexicanas, güey. Les encanta la música de los dos carnales. Chato 8-5. Sí. Este es el famoso caso del receptor de la NFL de Cincinnati. Sí, güey, amante de la lucha libre, amante de lo que es mexicano, su apellido 8-5, o sea... La comida Snoop Dogg, güey. Snoop Dogg como tenía sirvientas, güey. Sí, escuchaba música por la gente que le hacía la limpieza. Ahora, hay una película de Disney que estos cabrones sí tienen muchas cosas que no me gustan, pero cuando quieren hacerte llorar y mandar un mensaje son buenos. Se la recomiendo mucho a la banda para... Si no lloran, yo les devuelvo su dinero. A ver, ¿cuál es? Se llama McFarlane. ¿Se llama la primera? Es de Kevin Costner. Ok. Es de un maestro de coach gringo de americano que lo corren porque es peleonero y termina en un condado latino en no sé dónde, creo que en Texas. Y al principio como que no se haya, güey. Es Kevin Costner y a pinche... Choguero, mordico y la verga. A la verga. Quiere hacer danza con lobos ahí y la verga, pero no. Hay la de que... Tatanca. Y luego el vato se vuelve el entrenador de los corredores de medio fondo, creo que se llama esa disciplina de... Los Aztecas se llama. Y empieza a ver que los Mexas, güey, son güeyes. Se van corriendo a la escuela y aguantan. Llegan sin estar bofeados y dicen, eh, perro, aquí hay algo. Estos güeyes me pueden tener un mandado. Te la aderezan la movie como estos güeyes que llegan de California a fresitas blancos, güey, y a cagarles el palo y no nos van a competir. Y tiene un arco la movie donde, a la verga, si te hace un nudo en la garganta, güey. A ver si llegando a la casa de la vida. Esta vela, hermano, con tus hijas. Está maravilloso. Ahí me maman en las películas los mexicanos. Si vas en The Furious siempre es el mismo actor, un guato pelón de boigotito, que se llama Pedro. El de Prison Break. A veces agarran a puertorriqueños y dicen, este es mexicano. Sí, este es mexicano. O siempre es un vato que se llama Pedro. ¿Te acuerdas de la película de... ¿Cómo se llamaba este? Siempre el estereotipo de Hollywood del mexicano sí está muy lastimado. Sí, pero ¿cómo se llama el que bailaba que era un nerd güero? John Legge y Samón. Eso también siempre lo ponen de Mexa. ¿Cómo se llamaba este Apolo? No. Que era una película de... Ay, güey. ¿Nacho Libre? Bueno, una de esas de Nacho Libre. Esta es hermosa, güey. Nacho Libre es una joya. ¿Quién, carnal? A ver, ahorita... ¿Dynamite? ¿Napoleon Dynamite? ¿Napoleon Dynamite? Ah, pues el amigo de él, no sé. Pedro. ¿Pedro? Sí, sí, güey. Son súper famosos porque lo veías todo parecía ese el Schoachenegger, el chaparro Schoachenegger y... Ay, Pedro. ¿Napoleon Dynamite? Sí, ¿Napoleon Dynamite es una película también muy de culto allá, güey? Y el mexicano... En Breaking Bad ponen al mexicano que era el moreno ese que se metía todo. Bueno, en el cártel eso. Dani Trejo también. Dani Trejo, machete, güey. A ver, Gabriel Iglesias, tú lo conoces, has hecho comedia con él, es una mamada, Fluffy es Spanglish, es lo más querido allá, güey. Y yo tengo un amigo, le mando un abrazo a Poker Lama, lo conoció en México, me encantó ser yo como una de las razones que lo trajera por primera vez a su país. Él es México-americano, su mamá es de México, es fan de nosotros, carnal. No mames. Güey, güey, entonces, ya que lo veo en Puerto Vallarta conectando con lo que su genética le manda, güey, es bien bonito ver como... Cágala. Alguien que creció allá escuchando de México, hablando el lenguaje que se habla aquí, pero conociendo por primera vez si al Chile vengan a conocer México si son de allá. Acuérdense que son mexicanos, qué cabrones, ¿eh? Y esta es la Constitución, perdón, la Constitución, puta verga. Pues lo que platicábamos de cómo les gusta allá sí, acá no, güey. Oye, lo decíamos que allá sí hay que respetar las leyes y aquí llegas y andas patinando el pinche carro con música del Commander, ¿verdad? Y hasta de vez más te vale verga que el niño de ocho años ande manejando. O sea, allá no. A mí me da mucha gracia que cuando las mujeres de aquí en México, cuando van acercándose a la frontera, no digan nada. No diganos a Mabin Laden ni nada, ¿eh? No, mi carnal es experto en molestar a mamá cuando vamos a marcar. ¿Qué le cagas? No empieza a... ¡Fizz, motherfucker! Saca así, güey, de fucking... Empieza a usar puras mamás que son... Ya cállate, no vayas a decir nada porque nos van a chingar. Mamá piensa que los discos piratas los dejan Monterrey porque dice que a una conocida de ella iba a la Isla del Padre y traía los de Pepe Aguilar pirata y le quitaron la visa. Ah, con que usted trae el de Pepe Aguilar pirata, son dos años. Hay puras historias macabras del carro que olea mota y lo desarmaron. El vato que... A mí me contaron a un camarada que dijo a su papá que traía coca pero era coca-cola y lo bajaron. Le metieron dos dedos en el ano con un guante de látex. Está con madre que puedes venir hablando de cosas así bien prohibidas y que dicen que te escuchan, güey, que te escuchan. No, lo enterramos con vida. Así que no, pues llegando los dos kilos nos van a dar cinco mil dólares. Oye, pero luego está el Officer Pérez que también se pasa, verga de... Sí, a veces los de origen racista, güey. Officer Pérez de que, güey, no, no sé, eso sí, Officer Pérez. Sí, eso es que te... Your business. Y tú así con cara de que lo ves y dices... Who is Adrian? Sí. ¿Tú? Sí. Who is Ramón? She is Ramón. La verga, güey, de que espérate, güey. Who is Valentina? Night years. Sí, güey. Yo me veo como una niña de nueve años. Who the fuck? Who the hell is Benito? Who the fuck is? Pinche Benito Juárez le vendió la meseta de Arizona a los gringos, güey. Sí, güey. Bandido aquí. Bandido, diría y estaría señalando el tratado de McLean Ocampo, güey. Oye, oye, loco. Se ven a la verga. Te ven así todo todo indito así, así que todo así y te dicen traes más de 10 mil dólares y todo. Yo la cagué, carnal, que fui a Las Vegas en esta última y yo no sé, güey, la neta, no tengo ni perra idea de cuánto puedas llevar. Creo que se puede nomás 9 mil dólares o no, 9 mil 900 dólares. Y llego con 3 maletas, güey, ya de regreso porque fui 7 días, güey. La neta, pues yo me voy a comprar entonces venía bien pinche lleno. Obviamente le corté etiquetas y todo y me dice ¿Cuánto trae? ¿Cuánto traes de mercancía? Me dice y yo no, pues más o menos mi esposa trae 4 mil dólares y yo unos 3 mil dólares y nada más le veo la cara y dije puta la cagué. La cagué. Puta, vete a la carga. No. 500 dólares por persona y nada más saca el celular y me dice más o menos esto es lo que tendrías que pagar de impuestos. Le dije con etiquetas te junto 500. Oye, ¿cuánto era? No, pues sí, güey. Lo que está diciendo David. O sea, no, no. Yo pensé que andaba yo en merga entonces sí. La neta es que ¿Y tuviste que pagar? No, hombre, que merga. Ya corregí y reviré. Fue de que con etiquetas me vas a agarrar nomás 300 dólares. O sea, me había cortado etiquetas. Práctica ilegal, obviamente, pero me vale merga. A mí lo que me dice es que ese es el pedo, güey. Es México. Es lo hermoso estar entrando a México, güey. Ese es el tipo de cosas que dices tú. Si este pinche agente aduanal de Tijuana me quiere quitar 200 dólares por todo lo que ya vio que traigo marca Carolina Herrera, te los voy a dar. Te los voy a dar, güey. Y te los voy a dejar aquí en el pasaporte. Claro. Yo ahí me dice, ahí me dijo, bienvenido a México. ¿Cuánto traes tú, río? Dije, yo traigo de gastos 100 dólares. Pero aquella vieja de pelo negro que se dice que es mi esposa se gastó 15 mil dólares y además chécale bien entre la maleta. Chécale bien. Si le puedes dar tres años que me la quites, estaría bien barga. Y yo le digo, esa crece es mi esposa la chaparrita y en el culo trae algo más que mis necks. No, no es cierto. No, chécale bien, chécale bien, cabrón. Pues cosas de mojados, les mandamos un saludo a todos los mojados porque próximamente el señor Adrián Marcelo y un servidor estaremos, ya es soldado en Laredo, ya es soldado en McAllen, está por serse soldado Dallas. Carnal, es que en Laredo ¿qué haces, güey? Sí. Está Pita Estudillo. Ajá. Está Fallas Paredes. Y los hermanos de leche. Y está el homenaje a Selena que ya tiene 27 años, güey. Y Pita Estudillo y los hermanos de leche. Y está un Lubis. Está un Lubis. ¿Hay un Lubis? En donde vamos flojos es en Nueva York. En Nueva York y en Chicago. Anda, a veces hay shows de ratas nucleares, güey. Vayan a ver a los hermanos de leche en Nueva York. Gente de Nueva York, New Jersey, júntense ahí. El teatro es para 800, 900 personas. Vayan a Nueva York. Digo, falta un vergo. Compre sus boletos, chequen aquí el link. Y además siempre ponen los links de las compras aquí abajito de los comentarios y Chicago. Si no hay una buena venta, digo, vamos a ir como quiera porque queremos ir a Nueva York. No regresaremos a esa ciudad nunca. No, pues mira, también no mames, tenemos menos de dos años de existir como pretender llenar en esos lugares tan grandes. Nos falta recorrido, pero ahí vamos a estar. Hay que anunciarlo. Para que salga la vuelta. Porque también vamos a llevar a la familia. Como estamos poco paseados, pues es de los viajes en los que llevas hasta la muchacha de la casa. Claro. Y la verdad es que sí, nos va a salir caro. Entonces, si ustedes no compran boletos, prácticamente vamos a valer verga. Ok. Y vamos a ir a Los Ángeles, California también. Próximamente se les dice cuándo. La gira del fentanilo. Sí, se llama la gira del fentanilo. Es la gira de los cinco millones de dólares. La gira de los zombies. Ajá. La gira de la Dios, que es Culiacán y Mazatlán. Prácticamente la idea es empezar a decir ya que Brincos Díaz nos pela la verga en Estados Unidos. Más o menos. Esa es nuestra idea. ¿Este es el objetivo de la gira? Sí. ¿Cómo puede ser que un payaso de baja monta pueda estar ganando tanto dinero y nosotros no, hermano? Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. No, no traen ir a prepa, hermano. Y le está yendo muy bien. Le está yendo muy bien. Ganan mucho más que a nosotros. Y nos tripliquen ingresos y a mí, que tengo maestría, sí me da coraje que alguien así esté ganando más dinero que yo. Ok, pero... No lo voy a permitir. No lo vamos a permitir. No lo voy a permitir. Vamos para allá, para que lo... Allá nos vemos. Oye, por cierto, Mazatlán y Culiacán, pónganse el tiro también para que nos vayan a ver y esperen, hermanos de leche, en otras ciudades como Veracruz, como Durango. Seguro que quieres ir a ver. Vámonos, señores. Esto fue Hermanos de Leche. Venga. Pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios.